Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. La mañana es Signos. Ya lo tenemos del otro lado de la línea. Concejal, ¿cómo le va? Buen día. Bienvenido a Signos. ¿Qué tal? Buen día, José. Buen día a la audiencia. Concejal, bueno, ya hemos charlado diversos temas con usted y venimos charlando varios temas. Hacemos un seguimiento, pero antes que nada quiero llevarlo a la situación que vivió San Antonio. Este, ¿no? La otra semana con este hecho tan lamentable en la escuela primaria, ¿no? Coméntenos un poquito cómo se trabajó también del Consejo Deliberante, porque sé que los ediles estuvieron trabajando el tema, ¿no? Sí, en realidad, bueno, lo primero que me parece a mí que hay que decir es el acompañamiento en todo lo que uno pueda, que es lo que le trasladó a las familias, en algunos casos con mayor o menor grado de conocimiento, pero a todos creo que afectó desde algún lugar la situación, en que se pueda esclarecer prontamente, que pueda definirse todo lo que tenga que ver con el proceso legal lo más rápido posible, y si bien nunca va a ser, digamos, una cura, digamos, en las afectaciones de la familia y sobre todo de las nenas afectadas, bueno, por lo menos que se pueda ir avanzando en eso. Así que el acompañamiento desde el Consejo, por supuesto que este tema atravesó, no solamente el Consejo, a toda la sociedad. El Consejo lo que hicimos, bueno, fue ver a ver desde qué lugar podíamos nosotros colaborar. El Intendente nos llamó en un momento tanto a la gente del cuerpo legislativo como a los, digamos, local como a los legisladores. Estuvimos en una reunión con las madres en la municipalidad, interiorizándonos un poquito más de primera fuente con lo que pasó, y bueno, yo creo que más que en un tren de solución, en un tren de acompañamiento, que en definitiva creo que también es importante, ¿viste? La verdad que creo que no. Desnudó un montón de cuestiones, no solamente falla a nivel del procedimiento desde lo educativo, a nivel provincial, ¿no? Sino también desde lo local, cuestiones que hacen cuando este tipo de cosas pasan a ver qué abordaje se hace, ¿no? Ante cualquier contingencia de lo que suceda. Dejó mucha tela para cortar. Lo principal, como te digo, para no desviar el tema, tiene que ver con la afectación principal de la persona involucrada. Y después poder solucionar una serie de cosas que tienen que ver con cómo se maneja cuando pasan cosas como esta. La verdad, muy lamentable. ¿Lo preocupa el grado de violencia que hubo, concejal? Porque realmente usted también es de acá, ¿no? Y yo no había visto un grado de violencia de esta magnitud, ¿no? Que lo que sucedió en cada institución, y obviamente cómo estaba la gente exaltada, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que eso hace a la falta de, como te decía recién, de un armado de protocolo puntual ante cualquier margen de contingencia. En este caso tan lamentable como lo que pasó, pero podía trasladarse a otras cosas. Y bueno, y a veces esto genera una bronca sostenida, totalmente fundada en principio por parte de las personas afectadas, pero después de segundas o terceras personas que muchas veces cuando pasan este hecho como el que sucedió tan triste, bueno, abordan la bronca desde lugares que a veces no son los más indicados y contra instituciones o cosas que por ahí se podrían haber visto las cosas de otra forma. Por supuesto que es muy fácil decirlo, ¿no? Con el diario del lunes y todos nos pusimos un poco en la piel. Es intransferible. Los dolores son intransferibles y las cosas que te pasan cuando te pasan con un hijo, por más que vos la comentes o te digan te entiendo, la tenés que transitar vos y eso es sumamente lamentable en cualquier situación. Pero bueno, como aprendizaje yo creo que también hay otras cosas que se pueden haber prevenido para no llegar a esto tan lamentable que pasó, ¿no? En todo sentido. Exactamente, ¿sí? El consejal lo llevo a distintos temas que tengo acá para charlar con usted. ¿Qué pasó al final con la estación de servicio de las grutas? ¿Se va a realizar, no se va a realizar? Porque sabemos que en el lugar donde se iba a realizar al final no se va a realizar, ¿no? ¿Qué pasó con esta estación de servicio? Bueno, en principio la empresa interesada había definido su interés sobre un lote que era al lado de la delegación municipal en las grutas. Eso poco por consenso del resto de los concejales y además por interés de, por ejemplo, el Consejo de Planificación Local que está integrado por el Colegio de Arquitectos, Ingenieros y demás. Ya en un tratado anterior no había visto con mucho agrado en realidad que ese fuera el lugar. El consejo anterior al nuestro había definido que un lugar posible podía ser al lado de lo que es el polideportivo, sobre esa misma manzana, para orientarse en lo que es ese predio que se utiliza para la fiesta del golfo, o que se utilizó, pero mucho más cercano a la zona donde está el polideportivo. Nosotros desde nuestro bloque no lo vemos viable tampoco, consideramos que el área de planificación local de la municipalidad a cargo de, en este caso de Echeverría, podría estipular la posibilidad de como un acuerdo con estas instituciones definir un lugar, un lugar determinado y actuar en forma de la planificación previendo cuál es el mejor lugar para la designación de una estación de servicio. Por supuesto, no estamos en contra de que se instale una estación de servicio que en las grutas es muy necesaria como servicio en sí, con la prestación de un cajero automático, todo lo que eso implicaba como proyecto, pero esa afectación de esa manzana en particular pensamos que tendría que tener otro destino y en eso ha coincidido el Colegio de Ingenieros, la gente del Colegio de Arquitectos, con la gente de la Fundación Inalaf, que representa las cuestiones ambientales, y confiamos en que el área de planificación va a ser lugar, si bien no es vinculante, el Consejo de Planificación, va a ser lugar a lo que dice la gente con espíritu un poco más técnico, más que nosotros. Porque fundamentó el lugar de planificación Echeverría con ustedes en una reunión, ¿no? Sí, lo fundamentó en base a una ordenanza, que es la ordenanza anterior que definía ese lugar, pero la ordenanza necesita ser modificada porque especificaba una orientación de fondos que ya no está en esa ordenanza. Y el Consejo anterior no tuvo... Una vez se va ayornándose a los cambios y hoy yo creo que más que nunca tenemos que sentarnos de... un poco fundamentando lo que en algún momento se hizo como plan rector, definir cuáles son los nodos más cívicos en un lugar para decir, bueno, este lugar se define para esto. Porque si no es como una kermés de cosas, ¿viste? Como si fuera un patchwork de poner una cosa y la otra. Y la verdad que no estamos de acuerdo con eso. Para que usted entienda, usted dice que... La gente de la investigación municipal hizo el intento de llevar esta temática sobre una comisión de tierras y volvimos a solicitar que el tema sea bajado al Consejo de Planificación Local. Que como te digo, seguimos confiando igual que el minuto cero que cuando... A ver, yo tengo que hablar algo de fútbol, me repito con la gente que sabe de fútbol, cuando tengo que hablar de verdura, voy y pregunto al verdurero. Bueno, acá tenemos gente experta... Concejal, me está diciendo que el Consejo anterior no habló con quien correspondía, por lo visto, ¿no? No, pero el Consejo anterior hizo una mención especial a ese terreno y decidió en base a una cuestión que fuera ahí y hoy creo que, me parece a mí que, como te decía recién, habría que poner el Consejo de Planificación por delante, especificar lo que ya dictaminaron en algún momento, que fue, por ejemplo, frente a la terminal de ómnibus en la gruta o en el ingreso a la localidad, como una alternativa viable. Yo creo que ahí están intercediendo con los posibles oferentes, digamos, con las estaciones de banderas que pueden estar interesados en poner una estación de servicio en las grutas, con otras características, con otros servicios. Bueno, coincido en que haya que darle ventaja, digamos, creo en el desarrollo, ¿viste? Lo que no me parece es que haya que actuar a demanda especialmente del privado, sino planificar. El privado quería ese lugar, ¿no? Por lo visto. Claro, el privado en la primera reunión quería el lugar al lado de la delegación o nada. Cuando fue nada, por decirlo de alguna forma, volvió al otro plan que era la idea de ponerlo al lado del polideportivo. Esto expresado por el encargado del área, ¿eh? Nosotros no vimos ninguna nota especial del privado solicitando. Yo no lo vi. Pero bueno, creo, por supuesto, en la palabra de lo que dice Echeverría en cuanto a la inquietud del privado. Pero, como digo, me parece que se hizo una sola reunión hasta acá del Consejo de Planificación. Y en esa reunión, José Sicienta, el representante del Colegio de Martillero, el representante del Colegio de Ingenieros, el del Colegio de Arquitectos, las fundaciones desde el punto de vista ambientalista, la universidad, las cámaras de comercio que están invitadas. Bueno, son los organismos que pueden, de alguna forma, hacer una voz importante, ¿viste? En esto del desarrollo de la localidad. Lástima que eran 27... Se llevaron distintas temáticas ahí, como el tema del arbolito de salas, posible urbanización, el ingreso a San Antonio, un cambio de destino, de lo que sería lo que era el tema de la pila de plomo hacia lo que sería la terminal de Castro, digamos, lugar de transporte de las grutas. Y, bueno, cada una de esas cosas, la gente de estos colegios va dando su opinión. No debería ser la excepción en este caso. Concejal, acá me dicen, lástima que eran 27 puestos de trabajo. ¿27 puestos de trabajo eran? Sí, la verdad que, con respecto al tema de los puestos de trabajo, digamos, el primer punto es, no se puede dejar de lado la posibilidad de que haya puestos de trabajo. Son totalmente tratables. Los 27 puestos de trabajo también habría que ver, ¿en base a qué? Porque, digamos, si yo te traslado la opinión del manejo de una estación de servicio en la gruta, vos sabés lo que implica todavía en forma temporal en la gruta el trabajo durante el invierno. Sí es muy importante durante la fecha de verano, pero bueno, también uno no le va a discutir la cantidad de empleados que toma una empresa. Ojalá que en vez de ser al 27, serán 50. Pero tampoco son un sustento para los empujones a hacer algo. Me parece que sí coincido con la posibilidad de trabajo, de la mejor manera, pero no a cualquier precio, de cualquier costo. ¿Les llegaron notas concejales sobre el tema de los paradores que les subieron el canon a través del precio de la coca? Porque dicen que subieron un 600%. ¿Llegó alguna nota el Consejo Deliberante de esto? Vos sabés que no ha ingresado nada con respecto a eso. Me lo han planteado, pero no he visto yo ningún expediente de reclamo de las concesiones. Seguramente puede ser que ingrese a la Comisión de Seguimiento de Concesiones, que no la integro yo, pero seguramente Jovita me informará si en breve se hace y si llega algún reclamo. Al consejo puntualmente que hayamos visto, o estuvimos de plenaria hasta hace un ratito, no había ninguna nota presentada en referencia a eso. Preguntarle por los terrenos que le dieron a la empresa que demolió la Galme, ¿cuánto salen esos terrenos? Bueno, el terreno que se le otorgó a la empresa esa por hacer la demolición quedó en una situación en la que aún no sabemos cuál es el costo de la demolición en sí. Parece absurdo, pero la verdad que no tenemos informe. Hemos solicitado el pedido para saber cuál es el costo real de eso, todavía no lo tenemos. Pero sí se decidió en el otorgamiento de la entrega de lo que sería una manzana completa frente a lo que es la rotonda que antes era la Curva Peligrosa, conocida por nosotros como la Curva Peligrosa del Camino de la Gruta que hoy es rotonda, en dirección a lo que sería el ingreso al basurero municipal. Ah, enfrente. No forma parte de nuestra idea el otorgamiento libre de lotes sobre algunas cosas, así lo manifestamos permanentemente en el Consejo. No creo en la posibilidad de que fácilmente uno otorgue terrenos. En este caso en particular había una premura porque el Estado no tiene la posibilidad, por maquinaria, por operativa, por lo que sea, de poder llevar adelante la demolición que en su momento consideramos que era el camino para solucionar ese problema en ese lugar. Pero el costo total, hay un costo estipulado base por evaluación fiscal que no lo tengo acá en mano, lo podemos sacar, pero no es un costo real de mercado. El costo real de mercado siempre es mucho más alto para ese lugar. Yo creo que es un lugar muy importante desde el punto de vista del desarrollo de lo que se le ha otorgado a ese privado. ¿Tuvieron plenario hace un ratito, me decía, temas salientes que tienen? Coméntenos un poquito. Mirá, muchos de los temas son de carácter administrativo, que son los que venimos sacando con respecto a cuestiones que vienen de la Comisión de Tierra como aprobación de certificados de prioridad, que son una cosa muy habitual. Sí. Y después estamos tratando distintos temas, algunos que fueron presentados por alguna concejal, como en este caso Rocío Cacique, sobre las modificaciones de algunas posibilidades de ordenanza que estuvimos trabajando ampliamente ahí para encontrar alguna lista de modificación, algunas cosas que tienen que ver con el manejo del tema de los loteos sociales y su modalidad. Son cosas interesantes, pero estamos en proceso de desarrollo. Qué importante esto. Después hay algunos proyectos que siempre pasan de interés, de deportistas destacados. Nosotros presentamos algunos, algunos otros concejales presentaron algunos otros. Hay informes del Tribunal de Cuentas, hay solicitudes de la contadora para análisis del manejo de cuentas del Banco Patagonia por parte del municipio con respecto al tema pago de sueldo, que también estuvimos viendo. Van surgiendo distintas cosas que, bueno, como vos sabés, en el manejo del plenario, después no sé qué es lo que quedará en función de la sesión, ¿viste? Puede ser que queden varias cosas o algunas no. Exactamente. Pero qué importante el tema del loteo social, porque cada vez que está venido usted acá en vivo, ha charlado, siempre queda pendiente eso de los lotes sociales, ¿no? Y la cantidad de gente que está anotada en Rusty Fil, ¿no? Hay mucha gente anotada. El tema, sin haber accedido todavía a datos importantes desde el punto de vista de lo que fue aquel censo, que ya queda tan lejos, pero todavía no tenemos datos concretos. Sí hemos obtenido datos por segunda fuente de que uno de los problemas más grandes sigue siendo el tema habitacional. En un lugar donde disponemos de mucha cantidad de tierra y estando el Estado actual atado a la necesidad de llevar servicios por una cuestión lógica y legal, y en la imposibilidad de hacerlo por una cuestión de costo y operativa. Antes, hace años, el Estado podía brindar servicios fácilmente y hoy le resulta extremadamente costoso y, bueno, ese tiene que ver con uno de los análisis que hizo la concejal Cacique hoy como posibilidad de buscarle alguna alternativa de solución a eso, que es lo que estamos tratando de ver. Exacto. Por supuesto que es un tema difícil, vos viste, que acceder a la tierra es difícil, pagarla es difícil, tener servicios es difícil, construir ni hablar. Pero bueno, sí, es una gran demanda, es un gran tema pendiente. Ojalá que en algún momento se pueda revertir para que todos puedan acceder justamente, digamos, a la tierra. Concejal, ¿algún proyecto que están trabajando en el bloque que por ahí yo no le consulté? Mirá, nosotros estamos en este momento presentados por un poco para el trabajo en conjunto, lo hemos mandado a algunos otros bloques, estamos sobre dos temas que me parecen importantes a mi criterio resolver, que son el tema del manejo de las juntas médicas, la modalidad hoy en día, el Estado está haciendo control de ausentismo especialmente, que creo que era un avance que había que dar con respecto a una problemática existente, pero no hay conformación de junta médica, me parece muy importante el trabajo de lo que tenga que ser con los pre-ocupacionales, po-ocupacionales o periódicos, que es un poco por donde va planteado. Lo venimos trabajando hace un tiempo, lo trasladamos al consenso del resto de los bloques para ver qué aportes se pueden hacer. Ese estamos viendo por un lado. Y por otro lado, en virtud de una iniciativa de comentario que nos hizo el secretario de Gobierno, Matías Sermo, en relación a este tema de la factibilidad de que el municipio tome un leasing bancario para poder comprar alguna maquinaria, algunos camiones, bueno, lo que defina que sean de utilidad para el municipio, hacemos mucho hincapié y estamos trabajando en un proyecto de protocolo de uso de todo lo que es el Parque Automotor Municipal. Porque, bueno, es visto que si bien hay empleados que cuidan los vehículos en forma muy seria, también existen, por lógica, quizás algunos desmanejos en el uso del Parque Automotor, quizás por no existir un protocolo determinado. Entonces, nos parece muy importante poder conseguir maquinarias, autos, camionetas o camiones, lo que sea, pero nos parece muy importante el avance en el control del monitoreo, en que haya responsables de uso especial, que existan los controles determinados, que existan las verificaciones técnicas, que un vehículo pueda salir en condiciones a la calle, porque, bueno, es un riesgo para el municipio y para cualquier vecino. Y aparte es lo que corresponde, ¿no? Es lo que corresponde. Es lo que corresponde, es lo que dice la gente, pero además, como lo hemos hablado más de una vez, José, no puede haber vehículos oficiales de ninguna característica y para ningún uso, ya sea restringido o no, en ninguna casa de ningún funcionario, por ningún motivo. Y, bueno, yo creo que son muestras que hay que dar. Hoy en día, cualquier persona que tiene un auto, un vehículo, sabe el costo, el costo fijo que tiene y el cuidado que uno tiene que tener con un auto, ¿no? Volvemos a lo mismo. Tenemos la situación de las calles en estado de destrozo casi permanente, la gran mayoría, y eso hace que uno, cuando transita en un vehículo, lo esté sufriendo cada pozo, porque sabe que si rompe, qué sé yo, buje de parrilla, ya es un gasto muy grande, entonces, bueno, el Estado no puede utilizar esos bienes que son públicos sin los resguardos necesarios. Tiene que estar todo en regla y ser cuidado para, bueno, para que se puedan mantener el tiempo. No te olvides que hoy tenemos un parque automotor completo entre propio municipio, tomas algunas sesiones, ponerle provinciales, de, qué sé yo, ciento y pico históricos vehículos que están, algunos, medio de whatsapp, pero tenés menos del 40% más o menos operativo en algo, ¿no? Exacto. Digo, por decir de alguna forma. Exacto. Tránsito creo que circula con una o dos motos que son de secuestro. Entonces, cada una de esas cosas hace que cuando uno tenga, me parece a mí, un bien, como en este caso un auto, un camión, no sé, algo de, una lancha puede ser, de guardavida, una mota agua, todo tiene que tener su regulación específica de uso y su cuidado, y su responsabilidad. Exactamente. Concejal, como siempre, le quiero agradecer la atención para con nosotros, ¿sí? Por favor, José, te mando un abrazo grande y saludo a la audiencia. Ahí estaba el concejal Alejandro Araño charlando con nosotros en la mañana del Signos FM a través del 88.5, a través de signosradio.com.ar.